Hoy hacemos el unboxing exclusiva de Red Catedral, un juego de edición propia de Devir, que actualmente se está presentando en la Feria de Essen, la versión de la feria es digital ahora en 2020, por la pandemia. Y en exclusiva, gracias a Devir Américas, tengo este juego en mis manos, vamos a hacer el unboxing. El juego es creado por Sheila Santos, Israel Sendrero, ilustrado por Pedro Soto y Chema Román. Va de uno a cuatro jugadores, de diez años a más, y con una duración de ochenta minutos. Este es un euro medio, con unos componentes bastante llamativos, que ahora vamos a ver, así que en exclusiva. Estoy bastante emocionado, de verdad, que tengamos la caja aquí en exclusiva. No le he hecho ningún corte ni nada, para variar. No voy a poder abrirla, aquí estamos. Aquí tiene la caja, la ilustración de la tapa está muy bonita. Por aquí esto es, trata sobre la construcción de la catedral roja, la red catedral de Rusia. Ahí está la carátula muy bonita, la ilustración. Ahí está el detalle de las cúpulas de la catedral. Que hay uno de los trabajadores o capataces, no sé cómo es esto. Y aquí está la muestra de los componentes. Y un poco la explicación. El zar Iván el Terrible ha encargado la construcción de una catedral como homenaje a su gloria militar. Muchos son los equipos de constructores que participan en la obra, pero solo uno de ellos será el que logre destacar y ganarse el favor del zar. Bueno, a ver, vamos a ver qué contiene esta caja. Súper, súper pequeña para ser un euro. A ver, vamos a ver, viene con los cinco manuales en los cinco idiomas en que normalmente está haciendo sus ediciones propias de BIR. Vamos a hacer, supongo, como siempre, inglés, catalán, español, portugués. Es normalmente esto. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el de...? Aquí está. Este es el manual en castellano. Son 20 páginas. Es bastante, bastante texto. Bueno, también por el tamaño del manual, porque es una caja pequeña, como pueden ver, así que por eso es que son bastantes páginas. Y ahí se ven las ilustraciones. Te escuché. Mate, bien bonitas las ilustraciones. Vamos a ver cómo va esto. Bueno, la idea es que vamos a ir construyendo. Nosotros somos constructores y vamos a ir construyendo las diferentes etapas de la catedral. La construimos de forma conjunta con los demás jugadores. Y bueno, ganará la partida que tenga más puntos de victoria, que son los puntos de prestigio, entiendo. O sea, aquí están las etapas en que se construye la catedral. Ya que tiene todo esto. Tiene dados, mucha madera, gemas. A ver, vamos a ver qué hay. A ver, madera. Aquí tenemos... Esto está bacán. A ver. Esto, obviamente, debe ser el recurso de madera. Acá hay un tronquito con su ramita. Está bien. Estos recursos. Esto debe ser arcilla o ladrillos. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es roca o piedra, algo así. Bueno, habría que ver de qué trata, pero parece que sí son... Debe ser roca o cemento. A ver, vamos a ver, está bien detallado los recursos. Me gusta cuando antes, hace varios años, no sé si recuerdan, todo era puro cubos. Nada más si te imaginabas que los cubos eran algunos recursos. Ahora ha mejorado tanto la tecnología, los acabados, qué sé yo. Pero está muy detallado. Esto debe ser oro. Ups, se cayó. O algo así. El cambio de color un poco la cámara. Maderita, maderita, pero maderita. Y esto, esto es lo que está bien bacán. Miren, son unas gemas. Pero no son esas clásicas gemas que parecen un meteorito que vienen en los juegos tipo... Tipo bongo. Tipo... Estas son unas gemas ya que parecen realmente unas piedras ya talladas, ya perfiladas. Esto está muy bacán, ¿no? Esos meteoritos, esas rocas que a veces están... Acá también. Una gemita es muy bonita. Esta es de color morado. Me encantan. Ya me voy a la cámara. A ver si hace foco ahí. Está bien bonito. Y... ¿Qué más tenemos? Dados. Esto no sé. Creo que no está relacionado, creo, al color de cada jugador. Si no es al... Bueno, habría que ver esto en las reglas. Claramente. Dados. Pero está bueno el peso, ¿no? Y me gusta cuando los daditos vienen así en bajo realidad. Pero hay unos dados que vienen pintados. Que después de cinco tiradas se deshacen. Se borra. Pero está buen peso. Y tremendos dados, ¿no? Son grandecitos. No son esos dados chiquitos. Está muy bien. Lo mostramos por aquí. Y aquí esto sí está relacionado a cada jugador. Estos son los marcadores. Como unas banderitas. No sé si se diga. Esto es... Bueno, debe ser así. Ahí están los marcadores. Esto sí está relacionado para cada jugador. Hay uno para cada color. Para cuatro jugadores. Para que se te deshumedezca. Bolsitas para que metas todo. Y aquí están los marcadores de los jugadores. Que son estos... Águilas. Una águila, dos cabezas parece ser. Que es el marcador de cada jugador para contar los puntos. Y por un lado viene con el 40 para que lo voltees cuando pasan los 40 puntos. Debe ser. Ahí se llega. Hace foco o no hace foco. Ahí está. Hizo foco. Ahí está. Bueno, y los cuatro... Son similares. Hay bastantes componentes para hacer la caja pequeñita. Está bueno eso. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Y esas son las cartas. Estas cartas mini mini. Chiquititas son las cartas donde se abre esto. Siempre me acabo haciendo lío con esto de abrir las cartas. Y luego acabo rompiendo todo. Ahí estamos. Estas cartas. Bueno. La verdad que habría que comenzar a ver de qué trata cada una de estas. Esto creo que es para poner alrededor. Y para poner los dados. El diseño está... Bueno, habría que ver. Estas son las cartas para ver de qué tamaño se va a construir la catedral de acuerdo a la cantidad de jugadores. Esto nos indica el tamaño y la forma en que tenemos que armar nuestras cartas de catedral. Esto lo dirías al inicio de la partida, entiendo. Son diferentes. Diferentes formas vienen para dos jugadores. Puedes iniciar la partida con este tipo de catedral o con esta forma o con esta diferente forma. Entonces te da un poco de variabilidad al juego. Estas son las... Las cartas que van alrededor del tablero, que son diferentes habilidades en las que puedes optar. Y estas son las cartas de las partes de la catedral. Aquí están las cúpulas. Esto se va armando, ¿no? Conjuntamente es la cúpula, las partes del medio, creo, y las bases vienen por acá. Entonces, con todo esto se arma la formación inicial de la iglesia, de la catedral, para la partida, ¿no? Bien llamativo. No sé por qué lado se usa realmente. Esto debe ser por este lado. Pero aquí en el reverso ya llena bastante la vista esto. Muy bonito. Como objeto, como detalle, está bien llamativo esto. Aunque, obviamente, esto se va a jugar por este lado, aparentemente, porque aquí están las indicaciones. Pero está muy bonito. Está para tomarle foto esto. Vamos a verlo en Instagram después. Bueno, y por este lado están las indicaciones. Donde se debe ser con los requisitos que se tienen que cumplir para construir estas partes de la catedral. Y bueno, esas son todas las cartas. Y finalmente tenemos aquí el... Ah, no, hay un montón de cosas más. Aquí tenemos el tablero. Es un tablero pequeño, pero también está muy bien ilustrado, muy bonito. A ver. Se llega a apreciar. Este es todo el tablero. Así entro en la cámara, qué bueno. Toda la toma. Aquí es donde se ponen las águilas de los puntos de victoria. Aquí se ponen esas cartas que les comenté al inicio. Y bueno, por aquí se van poniendo los dados y aquí se ponen unas fichas de recursos. Vamos a verlo más adelante. Y acá hay material para desbloquear. Después de tiempo que me voy a abrir un juego con material para desbloquear. Tanto así que se me salió una moneda, creo. Y aquí están. Esto debe ser para aumentar el número de recursos. No lo sé. Acá hay unas cruces de monitas. ¿Qué más tenemos aquí? Un tablerito similar. Está divertido esto para desbloquear. Y estos son los tableros de cada jugador. Y creo que tiene dos versiones. Un lado, digamos, normal y otro por el reverso avanzado. Este será para cada color. No distingo los colores. Ah, sí. Aquí está el color. Este es amarillo. Este es el azul. Este es el verde. Y este es el rojo. Bueno, y acá también están las banderas. No me he dado cuenta, ¿no? Aquí están las banderas. Aquí también todo esto es verde. Amarillo y azul. Y esto es el contenido. Vamos a ver cómo va el juego. Eso es todo. Ya sabes, si te gustó el video, dale me gusta. No te olvides de suscribirte al canal. Gracias. Chau.